hola y bienvenida al espacio de ama tu niño interior el día de hoy estamos en el episodio número 17 el día de hoy quiero hacerte recordar este mensaje cuando eras niño eras tan conectado con tu mascota muchos dicen que nuestras mascotas son nuestros guías espirituales en este plano físico para que me puedas entender un poco más te invito a que veas la película que se llama ay me olvidé es una película de un perrito pensando en ti bueno no recuerdo pero debajo de este vídeo te voy a decir el nombre de la película y ese perrito trata de que tiene una misión ellos sí saben realmente a qué vinieron y hasta que no termine esa misión no se van regresan y regresa si eso hacen los perritos tú cree tú qué crees te hago recordar tu único propósito en este plano físico es ser feliz y servir sirve con tu don que tienes sí entonces hazme saber cuál es tu don cómo está sirviendo a tu país a tu mundo gracias